Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Te acuerdas a la mitad Sube el caminito, sigue ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G 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 Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me lleve al cine, que me lo dé un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger, que sepa decidir si anda con Shakira, Jairo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre en el punto G Problemática Poco maniática Peleándome es la única Tiene su tóctica La tipa es sólida Le gusta el alipa Si amigas es romántica Una lunática En el punto G Yo quiero azotarte Romarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apaga esa luz Es el latito Es el latito En el punto G Apaga esa luz Es el latito Es el latito Apaga la luz Que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú Yo ya lo pensé primero Como Betty Boop A todos los desespero Yo decido a cuál voto Y con cuál me quedo Sabes que anda buscando Una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que no he encontrado Una que se lo permita Soy tu favorita Se te nota en la carita Se pa' joder Se pa' decidir Si anda con Shakira JLo o Karol G Y que me toque a ella Que me toque ahí Hasta que me encuentres Pero ahí En el punto G En el punto G En el punto G Subtitulado por Jnkoil